¡Sí, quiero! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gente! Quiero... Quiero muchísimos ojitos de la gente, loco. Quiero la gente más activa, ¡eh! Más activa, agitando. Quiero fuerte ruido. ¡Para con... ¡Con! De Córdoba, C-O-L-N, el niño frío. ¡Ey, sube, Córdoba, por favor! Muchos aplausos, gente, ¡dale! ¡Aquí se va a enfrentar! ¡Y quiero a... ¡Tallo! Compañeros, la C-E-N-Dura. ¿Cómo es? ¿Está la gente lista? ¿Está lista la gente o no? ¡Gente, dale, va, activa! ¿Cuál? Mostremos los que somos a la pampa, loco, dale. Agitar. Arranca, Coul. Me van a regalar una mano arriba, guacho, dale, que la noche no termina ni a palo. Dale. Con palabras. Obviamente, obviamente. ¡Gracias! 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 Coul, minuto. ¡TJ! ¡Visuales! ¡Mano arriba! ¡Go, go, go, go! ¡Manos al aire, manos al aire, manos al aire, guau! ¡Gracias! ¡No me escucho, no me escucho! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡No me escucho, pero a mi rap hago oídos sordos! Total, ya sé que cuando subo tengo un flow gordo. Negro, me parece tu energía, ponzo. Vos de no sos de SBA, de SBA sos el orto. Ahí me ponen el eje. Así que ya no me trabo. No te quejes, no vengas acá. Hacerte alto, puto, que si yo agarro el eje, como el jefe te ejecuto. Ritmo sale, te golpeé. Vos vas al kioco a comprar tu rap, sale dos pe. Me parece lo elimino, lo más caro que conocen, los 5P para el vino. Hey, negro que te pega la interferie, no vas a ganar porque tengo todo el camino. Tengo la ubicación con la que mi destino me convierte en un asesino en serie. Y uno a las dos palabras, tu ubicación va a hacer que tu mente se abra. Donde no sepa dónde estás parado. Y mi virtud te deja como un tarado que se descalabra. Hasta el punto que hago que se abra tu mentalidad. Yo tengo la virtud y la actitud de la lealtad. Vos te vas en un ataúd como alto juzgado. Hey, por ruido, gente, ruido. Ruido para con. Vuelo de tallo. Hey, hey, una mano arriba, una mano arriba. Mano arriba, gente. Hey, 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 hey. Sale real, hey, el instrumental va mal que le dan. No, no puede desde CBA, yeah. ¿Qué quiere? Ni puede comenzar. El campeón se traba el principio y final. ¿Qué quiere? Yo te lo muestro hasta contrapalabra. Tengo generosidad pa' que tu mente se abra. Hey, 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 imagínate cómo lo hago con fluidez. No es tanta generosidad, no dejo que gané. Haciendo flow vos te perdés. Hey, 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 hey. Soy un halago, soy un mago. En ajedrez, fluidez, sé qué querés. Soy cordobés, vos un BSP. Un cheto, vos lo sabés. Yo no ve. Hey, 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 haciendo ritmo sana. Va en declive, pero es más que temprana. En declive, en call toda la semana. Córdoba grita fuerte como tu hermana Indígena, ya, no pude con este flow que sale alienígena Este tallo lo espuma, soy un indígena Siempre maltrato a mi pluma, ya, como lo hago y siberica Ya, como lo voy trayendo con la rima y con técnica Que te reís puta y no seas patética Si seguro que te parto con flow y todas las métricas ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso para el tallo! ¡Aplauso, gente! ¡Dale! ¡Más activo, loco! Se vienen 8x8 ¡Vuelve, tallo! 8x8 La cosa es así, si ustedes nos ponen la mano al aire nosotros no nos matamos ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, da un poquito más de volumen en ese vídeo, hermano! ¡Las damas primero! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Tacho! ¡Yeah! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ja! Lo parto con fluidez Che que que te hago este flow Seguro que lo parto pa' el día del mes Esta mierda normal que yo te la enseñe La damas primero y los putos siguen después ¿Cómo ven? ¡Ya! Seguro que clavo Con esta rima seguro que el colcito ahora ya te apago Pero me parece que sos un novato A vos no te se apago, el brillo perdió hace rato El brillo se perdió hace rato Pero volvió cuando empezaste a alustrar mis zapatos Malafaca ya te aplasto Se piensa que vale oro, vale con el cloro pasto Y me eche un cloro y ya te aplasto Negro rompo tu garganta y en el piso arrastro Después los brazos te los arranco Y te dejo cuatro, ortopédico y te arranco Muy bueno ese ruido Pero me pareció tan solo un gemido Mucha falta de todo el sonido En todo lo que dijiste, donde estuvo el contenido O donde estuvo el sentido No, vos te perdiste en la pausa, estás perdido Me parece que muy mal acostumbrado Pero de esta batalla arrepentido ¿Dónde está el sentido? Yo entro en tu juego ¿Dónde está el sentido? Si sos sordo y también cego Encima no oles el rap, desde luego Tampoco lo tocas ni lo saboreas por tu ego Y sigo, hasta el punto que de la base despego Y estos ritmos salen planas con mis panas A la mañana ves como las alas despego Yo lo castigo Y sigo, voy haciendo este flow, seguro sos mendigo Te estoy vacilando perro y eso que vos sos de mis amigos Ya, como yo lo torturo Quiere rapear con su flow, no suena tan seguro Es tu inmersión competencia y yo un muro Es por eso que trato tranquilo y la estructuro Pero negro, vos te vayas de party Haz un muro a Donald Trump porque copia a los yanquis Yo te rompo el chocolate Es verdad, vos vos sos yanquis, somos mates Pero sos un tonto, tu rap improvisado No me ganás con la cabecita más de lavado Hasta el punto sales ya improvisado Vos hinchas de maqui, tu talento privatizado Tiempo, ruido, ruido, ruido Col, Tayo, Tayo, Col Y la gente que me acompaña al conteo A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Col Fuerte ruido para Tayo Aplausos para Tayo, bacho Después se va a abrir un show